Shalom a todos y bienvenidos a Shabbat Shofar. Shabbat Shalom a todos y bienvenidos una vez más a Shabbat Shofar. Y bueno, como viene siendo costumbre, os dejo aquí los versículos correspondientes con la porción que nos toca esta semana. Sin embargo, pues hoy me gustaría hablaros sobre algo que he estado estudiando con hermanos que me lo han preguntado para compartir con vosotros lo que pienso sobre cómo guardar el Shabbat. Y bueno, pues yo básicamente sigo tres grandes, digamos, lecturas que hablan sobre el Shabbat. Así que primero os diré lo que entiendo de estas lecturas y después os diré lo que yo hago con mi quejida y con mi familia en el Shabbat. Y bueno, pues el primero es Éxodo 20 del 8 al 11 y dice lo siguiente. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí ya sacamos varios detalles. Por un lado, es un día santo y apartado y bendecido por Yahvé porque fue el séptimo día en el que después de toda la creación, Yahvé admiró la creación. O sea que es un día apartado y especial y santificado por Yahvé. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta y cumplirlo. Seis días trabajarás y uno descansarás. Por lo tanto, aquí está estableciendo ya un orden de vida, una rutina semanal, una rutina vital. Durante seis días hacemos nuestra obra y el séptimo es para descansar, pero es día de reposo para Yahvé tu Elohim. O sea que es un día dedicado por nuestra parte al Eterno, a Yahvé nuestro Elohim. Por lo tanto, no solamente es un día de reposar de tu trabajo, sino dedicarte al Eterno, es dedicarlo a Yahvé. Y ahora nos vamos con Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Yahvé, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahvé y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahvé lo ha hablado. Aquí nos está diciendo de que si en el día de reposo, si no haces algo con el Eterno como objetivo, entonces estás haciendo tu voluntad. Pero fijaos que aquí las palabras claves son ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Esto puede dar lugar a confusión. Y os dejaré aquí el enlace a un vídeo de Jim Staley, que habla muy bien sobre esto, y es que en los textos de la Septuaginta, en el hebreo más profundamente, pues se ponen unas palabras que son muy esclarecedoras. Y cuando se refiere a no hacer tu voluntad ni hablar tus propias palabras, se está refiriendo a no hablar con violencia, no hablar con enojo y no hablar de trabajo. Si veis su vídeo, podéis ver el detalle en lo que se refiere este texto. Pero se refería a eso, que en el Shabbat no es día para hablar con, para tener discusiones de cosas que no agradan al Eterno. No es día para hablar con violencia, ni es día para hablar de asuntos de política, de trabajo, etcétera, que no tengan que ver con algo que esté centrado en el Eterno, como la Escritura, por ejemplo. Entonces, a eso se le llama hacer tu voluntad. Y para tener un ejemplo más explícito, pues por ejemplo, está el texto de Neemías 10, 31. Esto está hablando de Neemías en el contexto de Jerusalén, cuando volvieron de Babilonia. Que estaban reconstruyendo las murallas, el templo, la ciudad, etcétera. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías, mercancías, comestibles, en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en ningún otro día santificado. Así se está refiriendo al Shabbat y las fiestas, durante el Shabbat y las fiestas. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda, cumpliendo lo que está estipulado del año de reposo. Entonces, aquí Neemías nos está dando un ejemplo práctico del cumplimiento del Shabbat. Por lo cual, podemos intuir que durante el Shabbat, pues no es día tampoco de dedicarte a vender, a comprar, ni ir a un restaurante, ni comprar cosas online, ni andar con ningún tipo de negocio. Entonces, eso nos da un buen ejemplo de lo que es hacer nuestra voluntad. Y por último, os quiero traer Mateo 12, en el que Yeshua, ante la rigidez de los fariseos, de los saduceos, de los judíos, que guardaban talmud, ley oral, que eran muy legalistas y muy rígidos con las leyes que ellos mismos habían inventado, pues no dejaban lugar a la misericordia. Y eso es lo que Yeshua venía a decirles. Por eso, cuando le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo, un día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y lo sanó al hombre de la mano seca. Pues cosas que me encuentro. Que, aparte de lo que hemos dicho en Éxodo, pues que en el Shabbat nosotros nos dedicamos a estar centrados en el Eterno y a descansar. Y la mejor manera de hacerlo es estudiar su palabra, centrándonos en él, para aprender de él y entenderle y conocerle. Eso es lo que hacemos nosotros durante la mañana con nuestra Kejila. Estudiamos la palabra, reflexionamos, oramos unos por otros, alabamos, etc. Y la tarde la dejamos para descansar algunas veces. Y si seguimos lo que dice Yeshua, pues también es un tiempo para hacer el bien. Y también para ser misericordiosos. Si mi hermano o mi madre tengo que llevarla al hospital porque está mal, pues yo voy. Ante todo, el Eterno es un Dios de misericordia. También es un día para hacer el bien, como lo dijo Yeshua. Porque Yeshua iba sobre todo para mostrar misericordia a los fariseos y a los judíos, que estaban tan cegados por la ley y tan sujetos a esa ley que no les dejaba cumplir con la naturaleza que Yahvé tenía planeada para su pueblo. Ser un pueblo justo, pero también misericordioso, que represente su naturaleza. Por eso Yeshua atacaba tanto a los fariseos y a los judíos, a su tradición. Por su tradición invalidaban la auténtica ley. Y no mostraban esa clemencia y esa misericordia y esa flexibilidad que hay que tener. Y ante todo Yeshua es el Señor del Shabbat. Entonces, pues también es un día para ser misericordioso y hacer el bien. Si el Eterno lo pone en tu corazón. Y por tanto, pues no es un día para hacer nuestra voluntad, nada de negocios, de comprar, de ir a restaurantes. Es un día para estar centrado en el Eterno y descansar en él. Pero eso no quiere decir que haya formas de glorificar al Eterno. Si quieres ir a algún lugar con tu familia y disfrutar de la familia, a la par que estudiéis juntos la palabra, un lugar donde haya tranquilidad, donde no haya cosas que te distraigan, pues eso tampoco está mal, ¿no? Pues que, porque al fin y al cabo estás honrando al Eterno con tu familia, en paz y tranquilidad, aunque sea en el campo o en tu casa. Pero sobre todo también tener en cuenta que es una santa convocación. Por lo tanto, es un día de reuniros, el grupo, con tu grupo, con tu quejilá, con el pueblo, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es todo por mi parte. Espero que os haya sido útil, que os haya sido de bendición, el cómo guardamos nosotros el Shabbat, según lo que vemos en la escritura. Muy bien, pues nada más, hermanos. Os deseo un buen Shabbat, que tengáis un buen día de reposo, que podamos seguir entendiendo y conociendo al Eterno juntos. Y nos vemos en el próximo vídeo en Shabbat Shofar. ¡Shalom a todos!